Monumento a los caídos de la Primera Guerra Mundial, que parece una plaza San Pedro rectificada, es decir, no oval como la de Bernini, sino rectangular, casi cuadrada. Tiene también cripta, que la vamos a visitar, a los caídos de la Primera Guerra Mundial. De algún modo nos recuerda a la plaza San Pedro en el Vaticano, pero también tiene algún aspecto parecido al Monumento a la Bandera, ¿no? De la misma época, los proyectos que utilizan el mármol travertino, esculturas hieráticas, rígidas, geométricas, como las que nos dio Fioravanti y Bigati en el Monumento a la Bandera, las vemos presentes aquí también, en este monumento de 1932, aquí en el cementerio de Boloña, tal vez el más impresionante, que contrasta con el otro que vamos a ver, a los partizanos, ¿no? A los caídos en la resistencia antifascista. Y fíjense la cripta, que también es misteriosa, iluminada incluso cenitalmente por alabastro. Vamos a encontrar que éstas salen hacia arriba, hacia el claustro, ¿no? Una iluminación misteriosa, cenital, donde están los caídos de la Primera Guerra Mundial.